Natalia, tras el anuncio por parte de las autoridades colombianas que varias personas tenían el COVID-19 en Colombia, algunos ciudadanos han asumido la situación con pánico. Así es, Dairo y televidentes, ya las autoridades de salud han repetido en reiteradas ocasiones que este virus no está relacionado directamente con la muerte, que sí se deben tomar las precauciones, pero no extralimitarlas. Hoy en nuestra sección de salud, el médico Ramón Rubio nos hablará de este nuevo virus, algunas recomendaciones y sobre todo, la real situación que implicaría tener esta enfermedad. Una de las características del virus es su rápido contagio, lo que ha ayudado a que las cifras de infectados sean tan altas y cause mayor impacto en la ciudadanía. Ocurre que las personas se pueden poner en contacto con el virus y no tener manifestaciones respiratorias hasta después de los seis días. Y la forma de transmisión, que es a través de las gotas de flusher que vos obtenés a través de la saliva, cuando estornudas o cuando toses, que durante un periodo de tiempo se encuentra en el aire antes de caer al suelo, por tanto, la posibilidad de infección es alta. El hecho de que el virus ya está en la ciudad de Medellín aumenta la posibilidad de que llegue al municipio de Solzón por el flujo de personas. Si bien hay un 2% de mortalidad de las personas que lo padecen, bueno, también los índices de mortalidad en personas con factores de riesgo en relación con otros virus, como estamos hablando del sincidad respiratorio, el de influenza, la infección anterior que tuvimos de coronavirus, o la producida por el neumonía también lo puede generar. La idea mía no es simplificar el proceso, pero sí decir que por favor el proceso tampoco es tan relevante. Se espera que con la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud y la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno colombiano, la fase de contención disminuya en un índice importante el número de infectados. También manifiesto de que sí hay que cuidarse, una cosa no implica la otra, el uso de las medidas de protección. Obviamente que nosotros partimos de que es un virus, por tanto los virus no se tratan con antibiótico-terapia, viste que también tenemos el hábito de que tiene catarrito, métele una citromicina. No, por favor, estamos hablando de un virus que lo que utilizan son medicamentos antivirales. Lavarse las manos con frecuencia, usar el tapabocas en caso de síntomas y la permanencia en casa ante el padecimiento de cualquier resfriado, gripe o influenza son las mejores recomendaciones. Los factores de riesgo, como estamos hablando, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual el organismo tiene una disminución de la respuesta inmunológica ante la presencia de un germen, obviamente que el riesgo es mucho mayor. Pero eso no significa que todas las personas hipertensas, diabéticas, con tratornos renales o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se vayan a morir porque tengan una infección con el coronavirus. Se habla del mayor riesgo, no de que estas personas fallezcan porque se infecten por el germen. Por parte de las autoridades, se ha sido llamado a atender las recomendaciones mencionadas, más no entrar en pánico ante la situación, pues no lo amerita, ya que tener la enfermedad no es sinónimo de muerte.